Bien nos lo adelantaba Guillermo Poggi, ¿queda alguna otra personalidad del deporte allí cerca? Estuvo Camago Espínola, estamos tratando de encontrarlo nuevamente porque pasó rápido, él fue el primer antorchista de hoy, ahora vamos a ver si está, pero me parece que ya todos atrás de Sabatini y de Mauricio Macri dejaron el club hípico. Bueno Guille, estamos a la espera de un nuevo contacto en cualquier momento cuando lo dispongas. En cualquier momento volvemos. Nosotros nos quedamos mientras tanto con estas imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la encontramos antes de que se vaya, estamos trabajando, pedimos un pequeño permiso mientras la gente quiere sacarse fotos con Gabriela. Vamos a tratar de escucharla, a Gabriela Sabatini en vivo por todas las noticias. Bueno, Gabi, Gabi, nada más, ¿qué sentiste en la entrada? ¿Qué sentiste en la entrada con la torcha? Finalmente que llegó el momento, hablamos antes de que pase, después llegó. No podía hablar, no, no podía hablar. La emoción que sentí, nunca pensé que iba a sentir tanta emoción. Te digo, en el momento que me la entregó Paola, ya ver la cara a Diza y esa situación ya me transmitió todo y te digo, todos los segundos fueron increíbles. Lo dijiste en el escenario, pero ¿qué distinto es el deporte profesional con respecto a lo que es el sentimiento olímpico para un deportista? Es compañerismo, es el deporte puro, es lo máximo, ahí están todos, todos los deportistas de todas las disciplinas, los mejores deportistas, la adrenalina que hay ahí es única. Lo que te transmite eso no te transmite otra cosa. ¿Cómo le podés transmitir a un deportista joven cómo es estar en una Villa Olímpica? Es increíble, increíble estar compartiendo con deportistas de otros lados, con los chicos, con los argentinos, ir a ver otros deportes, alentar a otros deportes, que estás comiendo todo el tiempo con otros deportistas, es maravilloso. Gracias Gabriela, bueno, Gabriela Sabatini, súper requerida en este momento, la encontramos a la salida, José. Vamos a ver si podemos encontrar a Camau... ...mientras vemos cómo Gaby tiene una... ...mauricio Macri. Vamos a ver si podemos reubicarnos y si Camau Espínola todavía está cerca nuestro, estaba cerca nuestro. Una sonrisa que no abandona a Gabriela Sabatini en ningún momento, desde que entró con una sonrisa de oreja a oreja, emocionadísima, y así se la vio, lo contaba ella recién. La verdad es que ahora, mientras hablaba contigo, en el momento de expresarse con otros colegas en el escenario, una sonrisa que no la abandona, amplia, enorme, franca, generosa, la verdad es que está emocionadísima. Sí, José, además, bueno, nosotros que tenemos la posibilidad de estar mucho más tiempo en contacto con Gabriela por nuestro trabajo, es una persona que sienta el deporte por el deporte mismo, más allá de lo que fue como deportista hiper profesional, mientras la veo a Nora Vega, otra de las deportistas argentinas más destacada en los últimos tiempos, la patinadora. Además, ayuda permanentemente al fomento y al crecimiento del deporte argentino, y por eso se la vio como se la vio, ¿no? Digamos, es una de las personas que más puede valorar de qué manera se vive el objetivo olímpico, el deporte olímpico, que es algo que poco tiene que ver con el deporte súper profesional, más allá de que hay atletas súper profesionales. Te pido volver a los estudios, nos reubicamos, tratamos de charlar con algún deportista más y volvemos de acá. Ah, perfecto, a la orden, esperamos allí que... ...que llegue allí, en ese lugar en donde, bueno, ya se está desarrollando la parte final de este acto en el que se encendió ya el pebetero, en donde con todo éxito se transportó la antorcha olímpica que recorrió la ciudad en medio, como dijimos, de un operativo de seguridad realmente importante, involucró a nada menos que a 1.200 policías, 1.500 prefectos, 3.000 colaboradores, un recorrido que empezaba más o menos puntualmente, a las 2 y media de la tarde, estaba previsto para las 2 y cuarto de la tarde, esto pasaba en Puerto Madero, y que terminó más o menos puntualmente también hace unos pocos minutos pasaditas, las 5 de la tarde allí en el barrio de Núñez. Tal como estaba previsto, los simpatizantes protibetanos se reunieron pasado el mediodía en el obelisco, marcharon con muchas banderas o rojas hacia la Plaza de Mayo por Diagonal Norte, la protesta se llevó a cabo sin incidentes, y entre los participantes se vio, por ejemplo, entre otros, claro está, el actor Hugo Arana, un recorrido de la antorcha que había arrancado en el anfiteatro Lola Mora de la Costanera Sur, y que siguió el recorrido tal como estaba previsto, sin mayores inconvenientes, en medio, repetimos, de un operativo de seguridad muy importante, y que llegó con todo éxito allí al Club Ípico. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo anda?